Música Eres algo singular, tan difícil de entender Pero ve hasta los pies Llena de electricidad, tu mirada tan sexual Me domina el cien por cien Llevo casi más de un mes, tras tus puestos Y no sé cómo aportar, la vida se me va Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como mi duermo Y cada vez que yo puedo pensar, te quiero más y más Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como mi duermo Y cada vez que yo puedo pensar, te quiero más y más No me puedo conectar, con alguna chica más Para mí nadie es igual Música Y más bien parece culpa, que te sigue a donde vas Date cuenta que algo más Llevo casi más de un mes, tras tus puestos Y no sé cómo aportar, la vida se me va Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como mi duermo Y cada vez que yo puedo pensar, te quiero más y más Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como mi duermo Y cada vez que yo puedo pensar, te quiero más y más Llevo casi más de un mes, tras tus puestos Y si no sé cómo aportar, la vida se me va Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como mi duermo Y cada vez que yo puedo pensar, te quiero más y más Ya lo ves, con ese sentimiento Ya lo ves, que no como mi duermo Y cada vez que yo puedo pensar, te quiero más y más Ya lo ves con ese sentimiento, ya lo ves que no como ni verme Cada vez que yo puedo pensar te quiero más y más Ya lo ves con ese sentimiento, ya lo ves que no como ni verme Cada vez que yo puedo pensar te quiero más y más Ya lo ves con ese sentimiento, ya lo ves que no como ni verme Y cada vez que te conozco a pensar te quiero más y más